También donde nos encontramos exactamente parados, muy cerca a la avenida Rodríguez Bonin, donde ya se llevan las obras justamente de pavimentación y de reestructuración en el puente y en el paso elevado. Muy cerca del desvío que viene desde la vía a la costa, también desde la avenida Rodríguez Bonin, hacia la vía perimetral, exactamente aquí nos encontramos parados. A esta hora de la mañana ya se comienza a registrar fuerte congestionamiento vehicular, pese a que el flujo vehicular a esta hora no debería ser tan pesado. Sin embargo, este vehículo que se encuentra, como lo vemos en imágenes, completamente impactado contra las barandas, ha producido justamente este caso. Conversamos hace pocos segundos justamente con el personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que nos ha informado de que afortunadamente no existen heridos. Sin embargo, el conductor de este carro, de este trailer, con contenedor ya se dio a la fuga, se desconoce quién estaría manejando justamente este vehículo pesado. Y también se desconoce un poco las causas de este accidente. Intentaremos conversar también con el personal de la ATM en pocos minutos para conocer un poco de qué pasó acá, justamente en esta oreja vial, en este desvío, desde la avenida del bombero, la avenida, la vía a la costa, hacia la vía perimetral. Vamos a intentar conversar un poco con los agentes de tránsito para comprender qué sucedió acá, por qué se produjo este accidente de tránsito. Vamos acercando poco a poco hacia ellos para conocer un poco lo que nos toca. Demi, ¿qué tal? Muy buenos días. Prediminarmente, ¿qué se conoce en este punto? ¿Qué sucedió acá? Al momento de aquí, arribar al accidente, no se encontraba lo que es el conductor, y así mismo nadie se ha identificado como conductor del pesado. No sabría, entonces, ¿qué habría producido justamente este accidente de tránsito? Por el momento no, ya se está recabando lo que son los indicios para poder establecer, resultamente, por qué se causó lo que es el siniestro de tránsito. Perfecto. Ustedes, como agencia de tránsito, ¿qué realizarán para darle fluidez al tránsito? Recordemos que muy cerca hay una obra que se está realizando ya hace varias semanas. Sí, en este momento se está tratando de optimizar lo que son los recursos, ya se pidió lo que es la grúa pesada. Asimismo, el cuerpo bombero está realizando las maniobras para poder liberar el pesado, y así puede hacer procedimiento legal correspondiente. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, esas son un poco las declaraciones del personal de la ATM, que, bueno, aseguran que no existen víctimas mortales. El conductor se habría dado a la fuga luego de este siniestro de tránsito. Y a los conductores les recordamos que muy cerca de acá es donde se registra el trabajo vial sobre la avenida Rodríguez Bonin y también sobre la avenida del bombero. Está a punto, justamente como vemos en imágenes, de caer el contenedor hacia un lado. Un poco más fuerte hubiera sido el impacto, y bueno, estaríamos contando también de que se habría desprendido este contenedor. Recordábamos a los conductores que transitan desde la avenida Rodríguez Bonin, desde la vía a la costa hacia el desvío a la perimetral. Salir con tiempo de sus hogares y si es posible, en caso de que lo sea, tomar rutas alternas. Porque acá, a esta hora de la mañana, donde el flujo vehicular no es tan pesado, ya se comienza a registrar poco a poco congestionamiento vehicular. Ya el personal de la ATM está aquí con todos sus recursos intentando agilizar la circulación vehicular. Vemos un poco la labor del cuerpo de bomberos de Guayaquil, que con herramientas hidráulicas intentan romper las barandas para poder liberar este carro. Y cuando venga, justamente, la grúa pesada pueda llevarse este vehículo que se impactó recién a su escaso, unos 20 minutos aproximadamente, esto antes de las 6 de la mañana. Vemos cómo el personal del cuerpo de bomberos está realizando sus respectivas labores para, lo antes posible, poder sacar este vehículo pesado acá y poder abrir la circulación vehicular con normalidad, como es todos los días a esta hora de la mañana. Recordemos que luego de las 7 de la mañana es donde más se registra el congestionamiento vehicular por las personas que van a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, por lo que intentan ya liberar justamente esta importante vía de conectividad. Este punto que conecta a la vía La Costa, a la avenida Rodríguez Bonin, con la vía perimetral. Esto es un poco de la información que les tenemos. Repetimos, no existen víctimas mortales de este hecho que se registró hace pocos minutos. Sin embargo, el tránsito vehicular en este punto se está afectando desde ahora. Así que a los conductores salir de ser posible con tiempo en sus hogares o tomar rutas alternas. Carlos Valeria, a lo mejor ustedes tienen alguna pregunta. Sí, Ricardo. Por un lado, claro, reiterar que salgan con tiempo o busquen otra vía para poder circular porque seguramente en pocos minutos más se va a concentrar mayormente el tráfico. Debido a los siguientes trabajos que es para retirar este tráiler. Quería preguntarte y más bien que nos reiteres qué pasó con el conductor de esta unidad. Se encuentra ahí, se dio la fuga. Para que nos quede clara la información, Ricardo. Sí, Valerie. Sí. Conversando justamente con el personal de la ATM y también con el cuerpo de bomberos. Nos indicaron que cuando ellos ya arribaron al sitio, ya el conductor se habría dado a la fuga. Se desconoce cuál sería la causa de que esta persona haya perdido pista y se haya impactado contra las barandas. Sin embargo, eso es lo que se conoce. El conductor de este vehículo ya se dio a la fuga. No se encuentra en el sitio. No se reportaron más heridos o más allá de daños materiales sobre los bienes públicos, como es el caso de la baranda. Y sobre este carro pesado, este vehículo pesado. Se espera también de pronto la llegada de los propietarios de este vehículo para que den un poco más de declaraciones. Y de ser necesario, nos volveremos a enlazar con ustedes. Los dejaremos con imágenes de la acción del cuerpo de bomberos de Guayaquil. Bien, Ricardo. Gracias por la información. Enhorabuena por la respuesta de los organismos de emergencia que a esta hora están trabajando contra reloj en el retiro de este vehículo pesado en este punto de la ciudad. ¿Por qué contra reloj? Porque conforme pasen los minutos, el tráfico se va a poner todavía más pesado a propósito de los trabajos que se ejecutan. Como bien lo resaltaba nuestro compañero Ricardo Alcibar sobre el paso a desnivel de la Rodríguez Bonin. Pero va a estar complicado el tema, por lo menos un par de horas más. Recordemos que este vehículo va a tener que ser remolcado. Y eso tomará tiempo y eso seguramente complicará aún más la situación. Así que reiteramos las sugerencias que hace nuestro compañero Ricardo Alcibar. Si usted vive en el sector de la vía a la costa, buscará salir por la vía perimetral, trate de ir por otro rumbo. Por ejemplo, puede salir por el sector de la Prosperina. Estamos hablando cerca del campus de la Escuela Politécnica del Litoral. Hay una salida también para la perimetral para no tomar este debido de la Rodríguez Bonin. Así las cosas por hoy ante esta eventualidad. Y por el momento estamos observando que están con una sierra cortando esta baranda para que quede más espacio liberado. Para cuando llegue esta grúa poder retirar este trailer que ha quedado incrustado en la baranda. Y de esta manera ya despejar completamente la vía. Por el momento solo un carril está habilitado. Vemos del otro lado de la pantalla, del lado derecho, cómo avanza el tráfico. Puesto gracias a nuestro otro 24 horas que nos muestra que efectivamente está avanzando a paso lento. Entonces es importantísimo que usted como conductor planifique su mañana, que salga con tiempo o busque ya rutas alternas. Carlos destacaba una. Así que estaremos monitoreando en pocos momentos más cómo avanzan esos trabajos para ya darle a conocer que ha sido liberada esta vía. Es el intercambiador que conecta la vía a la costa con la vía perimetral. Así empezamos este espacio informativo con lo último, con lo que ha ocurrido en horas de la madrugada. Pero vamos con más noticias.